El Pleno Ordinario de Febrero Se ha ido llevando más en el tiempo hasta que ya había temas suficientes para hacerlo. El Pleno de este mes son 18 puntos, dos de ellos son dos mociones, el 18 robo y pregunta. Los tres primeros puntos son, como siempre, aprobación de actas anteriores y acuerdos de la Junta Rectora. El punto número cuatro es dar cuenta de las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, como manda la Ley de Estabilidad Presupuestaria del cuarto trimestre del año 2016. No tiene debate ni tiene tampoco votación, que ya les digo que es dar cuenta. El número cuatro es también dar cuenta de las facturas del ayuntamiento. El número cinco es dar cuenta del pase de la situación de concejales no adscritos de los grupos municipales de Izquierda Unida a los Verdes, Convocatura Pura de Andalucía y Partido Popular. En este Pleno, al igual que hace dos plenos también ocurrió con dos concejales de Izquierda Unida, pues pasará a la situación de no adscritos del concejal Sebastián Martínez, hasta ahora portavoz de Izquierda Unida y los concejales del Partido Popular, Antonio Delgado y Javier Tortosa. En este punto yo no me voy a parar. Creo que es una cuestión de ámbito interno de estos dos partidos políticos. Pero lamentamos mucho, eso sí, desde el equipo de gobierno que se ha llegado a esta situación por parte de estos dos grupos políticos del ayuntamiento. Creo que no es lo mejor para el transcurso cotidiano y normal, y la normalización de la vida política municipal esta situación. Creo que no es incluso para los propios partidos que están involucrados. Tampoco creo que haya sido una situación que le haya gustado, pero bueno, es una situación que lamentablemente tenemos que asumir. En el punto número seis es de la Comisión de Medio Ambiente y de Ordenación Territorial a la aprobación definitiva de la modificación de estudio de detalle de los terrenos entre la calle Baño y la calle Santiago. Como saben, la calle de Nueva Apertura, Palma del Río, en esa calle todavía quedaba un pequeño solar por edificar, un solar queda también a la calle Santiago. Esta es la aprobación del proyecto para edificar ya y que se quede definitivamente terminado este solar y ya la calle Palma del Río quede totalmente ya edificada. El número siete es una propuesta de la Junta Rectora del Patronato relativa a la aprobación de las bases reguladoras de concesiones de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro. El ocho es también las bases reguladoras para el tercer mundo, ayudas al tercer mundo. Una vez que ya se han aprobado por el Pleno las bases generales, convocará el Patronato las ayudas para el año 2017 para entidades sin ánimo de lucro y también para ayudas al tercer mundo. El número nueve es también del Patronato Municipal de Bienestar Social, de aprobación del reconocimiento transjudicial de crédito de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. Son facturas de ejercicios anteriores al año 2016 que estaban todavía sin tramitar. Se le va a hacer un reconocimiento a esas facturas. Fue aprobado por unanimidad de la Junta Rectora. El número diez es una proposición de la Consejería de Gada de Economía y Hacienda sobre el reconocimiento transjudicial de crédito, que fue aprobado por todos los grupos con la reserva de votos del Partido Popular. Son facturas, como les decía, del ejercicio 2016, que o bien llegó la factura más tarde, una vez que ya se había cerrado el ejercicio, o bien la tramitación se hizo fuera de lugar, o una tercera parte también, facturas que se quedaron sin consignación presupuestaria y que hay que reconocer con los créditos del presupuesto del año 2017. En el punto número once es la aprobación de una modificación mediante crédito extraordinario, que se aprobó también por todos los grupos políticos. El doce es una proposición de la Consejería de Gada de Economía y Hacienda sobre aprobación de modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario para la adquisición de un vehículo de infraestructura. En el presupuesto de este año de inversiones había una inversión de 120.000, la previsión de una inversión de 120.000 euros para la obra de rehabilitación del Palacio Municipal. Los últimos datos que nos ha mandado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda es que con los plazos que tienen para licitar el proyecto y adjudicarlo va a ser muy difícil o casi imposible que en este año tengamos alguna certificación de esa obra y para no perder ese crédito, que es un crédito de inversión, pues se va a hacer una modificación de crédito para la compra de una para para el servicio de obra y el aumento también de las partidas de educación y de festejo. También fue aprobado por unanimidad de todos los grupos. El número doce es también de la Concejalía de…, perdón, el número trece es también de la Concejalía de Educación, Cultura y Festejo relativa a la aprobación de la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito. Esto es lo que les decía antes, que se va a aumentar también la partida de educación y de festejo en…, por un lado, en treinta y cinco mil euros y en veinte mil. El dinero, como les decía, viene de la partida de inversión para el Palacio Municipal y también una disminución de treinta y…, de casi treinta y cinco mil euros en la partida de gastos financieros. Cuatro de los préstamos que tenemos con entidades bancarias se hizo un concurso para la disminución de los intereses, porque eran préstamos que en su día se hicieron con unos intereses muy altos, que eran los intereses que había en ese momento en el mercado y hemos hecho un concurso para adjudicárselo a otra entidad bancaria y ha disminuido en treinta y cinco mil euros la partida de interés. Y esos treinta y cinco mil euros son los que van a ir para el área de educación. El número catorce viene de la Comisión Informativa de Economía, pero no es un error, de la Comisión de Urbanismo y es la aprobación de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda para las actuaciones en espacios públicos en Plaza Duque de Rivas, Azorín, Plaza Pedro Antonio de Alarcón. Es el permiso que le da el Ayuntamiento para que pueda actuar la Consejería de Obras Públicas en unos bienes que son de dominio público, que son unas plazas en la barra de Arrayanes. También está aprobado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Y el quince es la propuesta de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda relativa a la solicitud de mutación de manera externa a la Consejería de Igualdad y Política Social a favor del Ayuntamiento de Niales sobre el inmueble denominado Casa del Torreón. Las obras, como ya lo ha dicho en alguna ocasión, la concejala de Juventud, las obras ya están terminadas, falta el mobiliario. Y con esto lo que vamos a hacer es que la Junta de Andalucía no va a ceder el edificio. Saben ustedes que el edificio de la Casa del Torreón se permutó por otros bienes que tenía la Junta de Andalucía en nuestra ciudad. Ahora mismo la Casa del Torreón es propiedad de la Junta de Andalucía. Y para que nosotros podamos tener servicio desde el área de juventud en este edificio, ahora nos lo tienen que ceder temporalmente. Nos ceden el uso, no la titularidad del edificio. La titularidad seguirá siendo de la Junta de Andalucía, como hasta ahora era el edificio del Lugarillo, que fue el edificio por el que se permutó la Casa del Torreón. Y podremos ya tomar uso del edificio. Y en la parte de control, pues lo que le decía al principio, dos mociones del Partido Popular, una en defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluzas, y otra moción relativa a la financiación de los ayuntamientos andaluces a través del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. No me voy a parar en estas dos mociones. Creo que ayer dieron ya una rueda de prensa al Partido Popular. Y bueno, pues eso sí tendrá su debate, supongo, dentro del pleno de mañana. Gracias. 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 Gracias.